Y bueno señores, se ha terminado el partido en Comayagua en el cual Motagua ha ganado un gol por cero ante el Génesis de Comayagua y como ven la portada del video señores, tenemos un problema en Motagua, tenemos un serio problema ya que este equipo no ha demostrado todavía cuatro partidos con el día de hoy y todavía Motagua no está demostrando cosas positivas, si es cierto llevamos dos puntos, llevamos dos partidos ganados, siete puntos, dos ganados y un empatado y un perdido pero nos ha costado mucho, a este Motagua le cuesta mucho generar, seguimos viendo cosas muy malas, desconcentraciones, jugadores que están puestos ahí casi que por dedo y yo de verdad, no es posible que un jugador como Serrano esté en el banco, escondido en el banco, ¿por qué? No entiendo, o sea, jugadores siendo que Serrano ha sido el mejor jugador de centro, uno de los mejores jugadores centroamericanos de la Copa Centroamericana y Diego Vázquez lo tiene en el banquillo, es increíble de verdad Motagua, que es lo que pasa Bueno, ya vamos a hablar de la crónica del partido porque en realidad hay que hablar de la formación de Motagua que es algo que también nos llamó la atención porque formó con Vega, con Meléndez y Marcelo Santos y estaba Ricky Zapata de lateral, teníamos en el centro de campo al Drupi Gómez, Edwin Maldonado estaba también el Camerito Delgado y el Animal Meléndez y adelante teníamos a Jason Mejía y al mismo Agustín Osmendi y obvio deportero Jonathan Ruller que fue el héroe del partido el partido señores, hay que hablar cosas muy claras aquí Motagua hoy salió un equipo que no, o sea, no demostró realmente qué es lo que quería jugar a qué jugó Motagua el día de hoy Motagua no se le vio esa intensidad como debería de tener en muchos otros partidos Motagua ha decaído, a mí lo que me preocupa es que Motagua desde los últimos desde que cerró el torneo, cuando lo eliminaron ya, que llegó, bueno, que Motagua llegó a la final y todo los dos partidos con Olympia, Motagua solo jugó bien el primer partido, sobre todo el segundo tiempo y después el segundo partido Motagua jugó un poco mal y después de ahí Motagua se ha venido cayendo y es un equipo que no sé qué pasa, o sea, es un equipo que de hecho empezando el partido el partido casi nos hace un gol tras un descuido terrible del animal Meléndez entonces nos damos cuenta que es un equipo que muchas veces cuando vemos que un jugador como Zapatía Mejía erra cinco pases seguidos, no es posible eso Zapatía Mejía dio cinco pases equivocados, malos pareciera que este equipo pareciera como que no entrena y perdóname si soy crítico, aunque hayamos ganado, pero realmente ganar así da cólera de verdad, porque ganamos con una chorra de Jonathan Ruger, con una suerte porque hay que decir las cosas tal y como son, si no es por esa cosa que se sacó Jonathan Ruger si no es por esa, que podremos decir que hizo Jonathan Ruger no ganamos el partido, el partido queda cero a cero porque Osmendi rodó goles que eso, Osmendi siempre empieza flojo en los torneos y después empieza a agarrar ritmo competitivo pero si no es por eso lo que hizo Jonathan Ruger, que realmente hay que darle todo el mérito porque el jugador vio a Denovan Torres salido y le pegó al marco así de sencillo, el mérito totalmente se lo lleva Jonathan Ruger y podríamos decir de alguna manera que es suerte, sí, porque estaba salido el portero pero todo el mérito obviamente se lo lleva Ruger si no es por eso señores, Motagua empata el partido o capaz lo pierde yo lo vengo diciendo, este equipo no está jugando a nada qué está pasando, cómo es posible de que expulsan a un jugador cómo es posible que expulsan a un jugador al minuto casi menos del minuto 30 y Motagua sigue con esas dos líneas de contención ¿por qué? ¿por qué no mete un jugador que le dé mayor verticalidad? ¿por qué no mete al Colocho Martínez que juegue los dos con Drupi Gómez para que le dé mayor fluidez al fútbol de Motagua? para que genere otras cosas no es posible de que Génesis pierde un jugador y Motagua sigue jugando igual y no aprovecha la superioridad numérica no es posible por no meter otro jugador y quitar esa línea de contenciones ¿cuál es el miedo? yo no entiendo cuál es el miedo de poder quitar esos dos contenciones que tenía con Edwin Maldonado que se lo ha lesionado que después entró la perrita Castellanos y estaba el camellito delgado con Drupi Gómez en el centro del campo ¿por qué no sacar a un contención y meter a un jugador con proyección ofensiva? ¿cuál es el miedo? ¿por cuál es el miedo de quitar a un jugador defensivo? yo no me explico si tenemos 10 jugadores Motagua tiene que aprovechar eso Motagua no lo aprovechó absolutamente porque el equipo ¿qué pasaba? el equipo no generaba Drupi Gómez le costaba generar pero es que o sea Motagua o sea hay que hablar las cosas como son pero necesita mayor verticalidad necesita más explotar las bandas ¿cómo es posible que como lo digo yo Serrano esté en el banco? Jason Mejía su mejor posición es como un extremo no en el centro del campo le cuesta mucho generar pero ponemos a Marcelo Santos como un extremo por la izquierda entonces yo sé que Marcelo Santos puede jugar en 300 posiciones solo le falta ser el entrenador de Motagua juega en todas las posiciones y eso realmente es algo que hay que valorar lo del jugador porque es súper polifacético o sea polivalente en todas las posiciones pero también tenemos jugadores en esas posiciones yo de verdad no me explico qué pasa con Diego tienen dos jugadores ahí que pueden darnos un plus ¿por qué no meter al colocho para que hagan dupla con Drupi? como lo digo ¿por qué no meter un poco a un lateral como Kevin Álvarez? que te puede dar mayor verticalidad por las bandas que te puede correr la banda al final y meter centros pero no, absolutamente nada Diego sigue empecinado con los mismos jugadores y yo de verdad estoy preocupado por este Motagua porque lo que mostramos hoy es una completa vergüenza Motagua sí es cierto ganamos tres puntos importantísimos queríamos ganar sí pero el problema es que si llegamos con este nivel ante Maratón, Maratón nos va a petatear le metió siete al Vida si es cierto, el Vida es un equipo que está moribundo que posiblemente es el equipo que está destinado al descenso pero yo sé que Motagua no es Vida pero el Maratón es un equipo mucho más complicado y tiene mucha pólvora tiene grandes jugadores y ojo con Maratón entonces viendo lo que ha estado haciendo Motagua a mí me preocupa el partido contra Maratón y me preocupa muchísimo porque no hoy Motagua hemos estado viendo malos partidos pero el día de hoy fue pésimo el partido muy malo un equipo que cometió demasiados errores yo, o sea, para mí lo más destacado sinceramente para mí fue Jonathan Ruggers porque metió el gol y la defensa atrás Luis Vega un gran partido me gustó el partido inclusive Meléndez jugó bien muy bien atrás pero la defensa creo que fue porque tampoco estuvo con muchos problemas Motagua pero yo creo que Luis Vega fue quien hizo un gran partido ganó yo conté de cinco duelos aéreos ganó cuatro hizo tres cortes importantes y fue un jugador que realmente se vio muy bien después va mañana vamos a hacer el análisis ya más a profundidad pero de ahí lastimosamente Osmendi se comió dos goles clarísimos se costó se tardó demasiado en definir y le sacaron el balón y definió mal entonces se lo daba a de nuevo en torres a las manos y de verdad yo sinceramente yo no me explico por qué Motagua dejó ir a un jugador como Anthony García para poner a Zapatía Mejía que de verdad no le suma mucho a Motagua por no decir nada a mí me da pena de verdad que Motagua tome decisiones para mí Anthony García era un jugador que le daba cosas interesantes como extremos por la izquierda a Motagua muchísimas pero con Zapatía nos cuesta mucho lo único bueno fue un tiro libre que hizo que de novantorres la tiró para afuera y pudo pues Motagua casi poner el 2 por 0 pero en general señores ganamos con un gol del portero aunque ustedes no lo crean así de sencillo con un gol del portero ganamos un gol de tiro libre pero Motagua tuvo oportunidades para ganar si las tuvo las dos de Osmendi si las tuvo pero aún así nos cuesta generar este equipo está como embrecado no fluye el fútbol de Motagua no es fluido es un equipo que por momentos no se sabe a qué estamos jugando sufre mucho en defensa le sufre tener el balón si lo recuperamos pero a veces no hayamos que hacer con el balón y eso me preocupa si es cierto que Genesis es un equipo que ya viene desde el torneo anterior casi con los mismos jugadores jugando y Motagua es un equipo que tiene muchos cambios pero casi siempre están jugando los mismos a diferencia que hoy Drupi Gómez jugó y jugó el Animal Meléndez pero de verdad a mí me preocupa esto para mí es muy preocupante no sé ustedes qué opinan si les gustó el partido les gustó cómo jugó Motagua me gustaría que me digan por qué no sólo que me digan ah porque ganamos no denme un argumento por qué les gustó el partido de Motagua si les gustó y si no les gustó pues díganme qué podría mejorar Motagua como siempre para poder intercambiar opiniones mañana venimos con el análisis vamos a ver algunas cosas que Motagua tiene que mejorar entonces pendientes de ese video como siempre nos veremos en el siguiente video un fuerte abrazo adiós ¡Gracias! Gracias.